Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Les contamos ahora que personal de carabineros de la subcomisaría de órdenes judiciales en Concepción detuvo durante la jornada de ayer martes a una mujer por no haber ido a votar en las últimas elecciones. Según se detalló, se trataría del caso de una mujer que no asistió a la elección de los consejeros constitucionales y precisamente ocurrida en mayo de este año lo que era de carácter obligatorio. Recordemos que el mismo servicio electoral de nuestro país denunció que más de 2 millones de personas no fueron a votar al plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre del año pasado, que también era obligatorio. Bueno, más tarde se dio a conocer que personal policial le llegó una orden de arresto contra esta mujer por no presentarse a votar y tampoco acercarse a carabineros o a tribunales por no presentar las excusas correspondientes. Cerca de las 21 horas se confirmó que esta mujer fue detenida y llegó hasta los calabozos de la Sexta Comisaría de la Comuna de San Pedro de la Paz por el procedimiento de la subcomisaría de órdenes judiciales. Finalmente también se dio a conocer que la detenida pasará esta jornada de día miércoles a control de detención y también según la información que se ha recabado en las últimas horas podría también llegar más órdenes durante esta semana por la misma falta. Recordemos que el plebiscito para el próximo plebiscito de las personas que no van a votar los juzgados de policía local podrán citar a las personas que incurran en estas faltas y enfrentarán multas que van desde las 0,5 UTM hasta las 3 UTM es decir entre los 32 mil pesos y 191 mil pesos. Además de acuerdo a lo estipulado por el CERVER existen cuatro excusas válidas para quienes no puedan votar en las elecciones de los consejeros constitucionales enfermedad, ausencia del país, encontrarse en el día de votación en un lugar situado a más de 200 kilómetros y impedimento grave esto comprobado ante el juez competente.